Hola, estoy grabando con el móvil porque como comenté en el último vídeo, bueno en la última parte del vídeo, pues al montar esta silla que tengo aquí nueva, se me cayó la cámara al suelo y el objetivo se murió. Bueno, os voy a contar varias cosas sobre esto que ha pasado porque vais a flipar de verdad. La cámara que tengo, bueno que tenía, ya pues voy a ver si la puedo vender o algo, ahora contaré. La compré de segunda mano, que ya llevaba no sé si dos años de uso, la compré en Wallapop, no sé si era una chica, pero bueno, me costó menos de 300€, si no me equivoco, no lo sé si la cámara me la compré de segunda mano y el precio lo vi decente. Aunque hoy en día pues siguen vendiéndola bastante cara, no sé por qué, me imagino que será una cámara buena. Conservo la caja todavía y con esa cámara tuve que invertir en baterías porque la batería que estaba incluida en la compra de la cámara se agotaba muy rápido y siempre pues tenía problemas cuando salía a hacer vlogs y todo eso. También la cámara tiene un pequeño efecto de que se sobrecalienta muy rápido, o sea, cuando hace calor en mi habitación pues se nota mucho, pero como que no aguanta mucho el calor en general. Entonces bueno, por lo demás la cámara me funcionó bastante bien, el micrófono tampoco creo, no era la hostia la verdad, siempre se grababa con el volumen bajito. Pero bueno, sí que he hecho bastantes vídeos con esa cámara porque me sentía más cómoda, no me siento cómoda grabando con el móvil lo que son vídeos para YouTube, por eso tomé la decisión de literalmente endeudarme para comprar una cámara nueva de Sony que estaba en oferta por el Black Friday se supone, un 20% de descuento. Y también me he comprado el micrófono que, o sea, yo tenía claro que tarde o temprano me lo iba a comprar y dije, mira, pues ya que me compro una cámara nueva y me endeudo, pues me endeudo también con el micrófono. Uno que se pone por aquí, ahora vais a ver todo. Os quiero enseñar pues las dos cámaras que tengo porque la primera fue la de Nikon, la Nikon pues la dejé de usar porque aparte de que va con pilas, y sí, tengo un cargador de pilas pero no me gustaba el concepto de tener una cámara para grabar vídeos, vlogs y todo eso porque me tardo mucho, hablo mucho y tal, que sea con pilas porque una vez que se agoten es un coñazo, tienes que esperar a que se carguen, lo mismo que las baterías que tengo varias y mientras estoy usando una y se me gasta, la otra la tengo ya cargada, ¿no? Es cambiarle y ya está. Con las pilas pues solamente me compré pues las recargables que tampoco son baratas y tampoco tienen la pantallita para verme, eso lo veo muy necesario para mí porque soy, no sé si insegura, pero necesito verme a la cara, ahora estoy intentando no verme a mí en la pantalla, sino ver a la cámara donde está el móvil que es muy rara porque no está en el centro, está por aquí la cámara. Entonces se me complica un poco y no me gusta nada grabar con el móvil, pero bueno, os voy a enseñar, es cuando compré la cámara también vino con esta funda de protección incluida y bueno pues obviamente la he estado conservando y ya veis, tamaño para la cámara, la cámara es que no está rota de lo que es así de todo, por lo que he visto lo que es el daño no lo ocasionó en la cámara en sí, sino solamente el objetivo. Os vuelvo a enseñar aquí lo que pasa, ¿vale? Y no sé si los que entienden de cámaras pues se darán cuenta. La voy a encender. Está intentando el objetivo, no sé si lo veis, ese sonidito. Además el objetivo cuando se enciende la cámara, primero que se como que se comprime, ¿no? Cuando está apagada y cuando se enciende pues sale hacia afuera y eso es lo que no consigo que haga, por más que yo le doy y tal, no lo hace. Y también se ve aquí que no reconoce el objetivo. Las pestañas del objetivo y todo eso están bien. Le damos un botón aquí y sale. Las pestañitas estas están bien, no están dañadas. Y claro, sin objetivo esta cámara no graba, cosa que la nueva que me he comprado supuestamente sí, espero que sí, porque si no estoy súper puteada. Entonces eso, por más que lo he intentado, no se ve ninguna rotura por aquí. Ha tenido que ser un mal golpe lo que es por esta zona, que no quiere salir el objetivo. No sé si alguien que sepa de cámaras y la quiere pues investigar, no sé quién me la podría comprar. Pero vamos, la cámara está bien y las baterías también. Es una lástima porque me la compré hace poco y la batería, me la compré, me compré las baterías hace poco. Y pero he dicho, no voy a invertir más en esta cámara. Ahora, me pedían 150 euros, ¿vale? Para repararla, que no repararla, sino un objetivo nuevo que sea para esta cámara en específico. No enfoca, por más que se intenta, no quiere enfocar. No sé si se ve por ahí que está como borroso. Bueno, que es imposible, que sin objetivo no va a grabar, no va a funcionar, no quiere. Le he hecho varias pruebas, le he intentado, pues eso, sin la batería puesta o sin el objetivo y tal. Pero, nada, no lo capte, la luz que se ve por ahí es todo borroso. Es como si estuviera sin objetivo. Por aquí arriba, todavía sirve lo del flash, que por cierto, cuando se metió la hostia, esto estaba como fuera. Como que se salió. Pero vamos, lo demás, todos los botones funcionan. A ver si lo podéis ver, el menú. Ahí ha abierto el menú. Y no me deja ver casi nada por el tema de que me tapa esa mierda, no se reconoce. Tampoco tengo puesta la... Por aquí se pone la tarjeta, que también la tuve que comprar aparte. La tarjeta de memoria, pues la he sacado para editar los vídeos y tal, que tenía ahí guardados. Por eso la cámara no está rota en sí. Lo que hay es que invertir en un objetivo. Y, pues no quiero invertir en un objetivo, porque tenía claro que más adelante quería invertir en una cámara nueva, más profesional. Y dedicarme mucho más, enfocarme más a hacer vídeos de YouTube con calidad. ¿Veis cómo se ve? Sí, sí, sí. Todo funciona. Vale. Absolutamente todo. Lo que es el sistema de la cámara, todo funciona. O sea, no... El golpe no ha sido a la cámara en sí, sino sí que estuviera súper jodida. Sino que solo se dañó el objetivo. También pensad que tiene muchos años de uso esta cámara, tanto por mí como por la persona anterior. Entonces, bueno. Yo voy a intentar venderla con todo. Con la funda incluida, con las baterías, el objetivo, la caja original. Yo soy una persona que siempre conserva las cajas, no sé que me enfade con un producto. Las tiro de una. Pero aquí está la caja original donde vino, con la correa, con todo. Y me voy a pensar si doy la tarjeta de memoria, no sé. Si la otra cámara nueva necesita una tarjeta de memoria, obviamente me la voy a quedar. Está todo, o sea, literalmente conservo todo. No sé por qué esto, esta cámara era de Corea, por lo que vi. Bueno, están todos los manuales. Y demás, ya pues la voy a guardar. Y si alguien está interesado, si no la he vendido, pues eso. Que es una lástima, porque está bien. No es que esté en súper buen estado, pero para empezar a grabar vídeos y hacer fotos, que también hace muy buenas fotos en HD. Pues es muy buena cámara. Ya habéis visto que todo, a partir de este vídeo, todo lo anterior ha sido con esta cámara. Tanto la sesión de fotos, de cosplay. Las fotos que he hecho de los productos de merchandising. También, pues todos los vídeos. Entonces, esta cámara le he dado el uso que... Como un uso profesional y me ha funcionado bastante bien. Entonces la recomiendo, pues, para las personas que estén empezando. No digo comprar la mía, sino lo que es este... No sé si se ve este. ¿Cómo se llama la cámara? Vamos, este modelo de la cámara es muy bueno para empezar. Para mi punto de vista y mi gusto. Me ha gustado mucho la cámara y de hecho no la voy a cambiar en unos cuantos años. Hasta que se muriese. O hasta que tuviese dinero de sobra. Pero esto ha sido como... Un imprevisto y una obligación, por decir así. Y así, pues, intento mejorar más en el tema de YouTube. También la cámara nueva supuestamente se puede enchufar al ordenador y hacer streaming. Entonces a lo mejor lo uso para bailar, para que se me vea mejor. Porque se ve muy mal. La cámara que tengo de stream se ve muy mal. Entonces, bueno. Esto no es por Corea. La persona que la compró fue de Corea. Entonces, para que lo sepáis. El modelo y tal. Bueno, pues nada, nos decedimos. También voy a guardar la otra cámara e intentar vender la Nikon. Porque es que no la uso. La tengo guardada. A ver, la pantalla se abre por atrás. Ahora la enseñaré. Y esta es la que va por pila. Esta sí que me la compré nueva. De la página de Nikon. No me acuerdo que me costó. No sé si fue menos de 300 euros aproximadamente. Y nada, conservo todo. Tengo aquí un cable. Que no lo he usado. No sé si es para pasar los archivos. Al ordenador. Aquí están los manuales y demás. Entonces. Funciona perfectamente. Esta sí que no se ha dañado nada. Este bolso que está a la cremaría rota. Me lo compré para esta cámara. Que fue la primera que me compré. Yo creo que sí tengo vídeo en YouTube. Pero bueno. Aquí veis el objetivo este va incluido. Esta cámara pesa un huevo. Y ya digo que está en perfecto estado. Lo que pasa es que dudo usarla. La voy a guardar y ponerla a la venta. Y si alguien la quiere pues así recupero un poco de dinero de lo que he invertido en la otra cámara. Porque ya digo. Es una pena que esté nueva. Porque no le he usado nada en absoluto. Una pena. Y no darle pues eso. El uso que se merece. Es que no se va a ver una mierda. Por iluminación. ¿Me veis? Hola. Es complicado. Esta 1080 también en HD. ¿Qué más? Por aquí abajo. Es la de las pilas. A ver. El menú. Es que no sé cómo enseñarla. Porque claro. Como no puedo ponerla hacia atrás. Va todo perfectamente. La configuración. Todo. Ya digo. Esta tiene mucho menos uso que la otra. Aquí arriba la ruedecilla. Esta también funciona. Ahí va cambiando los modos de toma. Los vídeos. Retrato inteligente. Aplica efectos de más guillaje a los rostros. Modo creativo. En deporte. Contraluz. Retrato nocturno. Bastante chida la verdad. Por aquí. ¿Dónde se abre? Aquí se abre el flash. ¿Me he hecho todo? ¡Pum! Y aquí se graba. Eso sí. Me gustaban mucho más las fotos que la grabación del vídeo. ¿Qué más puedo enseñar? Tengo fotos. Ah. Tengo fotos de la última sesión de fotos. Porque me la hice con esta cámara. Con la misma camiseta. ¿Viste? De las fotos. Estaba así. Enseñando la camiseta verde. Foto de productos también. Bueno. Es que no se ve muy bien. Por el móvil este tampoco es que tenga muy buena calidad. La voy a apagar. On, off. Para enseñaros. A ver. A ver si os dais cuenta de lo que hace el objetivo. ¿Ves? Sale hacia afuera. Esto es lo que no hace el otro objetivo. Eso es a lo que me refiero. Que por eso se ha roto. Esto lo bueno es que tiene como una especie de protección. Cosa que el de Sony no. Porque claro. Es quita y pon. Este dudo mucho que se pueda quitar. Ah. Y con esto se amplía también. No. Para ampliar se usa este botón. ¿Qué más? Lo de las... Si la vendo, la vendo con las pilas. Porque para que las quiero. Estas son las pilas recargables. La tarjeta sí que veré si me la quedo. Esta seguramente me la quiere. Tengo aquí... Sí que no la uso. O sea, estoy metida sin usar. Cuando la podría usar. Aquí se puede poner el trípode. Tiene wifi y tal. O sea, no es una mala cámara. En absoluto. Es muy buena. Eso sí. Pesa bastante. Hace buena foto HD. No es de la hostia divina. Pero sí hace buena. Nikon. Pulpix. Ahí se ve. ¿Vale? Con el tema de comienzos de fotografía. Gente que se dedique más al tema de fotografía que a vídeos. Aunque ya digo. Vídeos se pueden hacer. Pero lo que es para hacer vlogs. Y grabar este tipo selfie. Es bastante incómoda. Para mi punto de vista. Por el tema de que no me veo. No sé lo que está grabando. Entonces sí lo recomiendo más. En el sentido de grabar vídeos. O empezar a fotografiar. Si estás en un curso de fotografía. Y no tienes mucha plata. Pues empezar con una cámara de estas. La veo bastante bien. Lo del cargador de la batería de la cámara Sony. Voy a ver si tiene algo que ver esta batería. O el cargador con la nueva. Y eso. Vamos a abrir ya. La nueva. Estoy. Muy nerviosa. Muy nerviosa. Muy nerviosa. No quiero que le pase nada malo. Dios mío. Esto es súper caro. O sea. Es. Un poquito menos caro. Pero un poquito solo. Que la PC. O la laptop. Es. Me ha costado esto. Un poco más caro que la laptop. Creo yo. Y es más frágil. ¿Sabes? Entonces. Me caga. Me caga. Me preocupa más. Que la laptop. Porque esto sí que se da una hostia y a la mierda. Y no tengo. No sé si viene garantía. Oh my god. La caja es súper parecida. Ah no. La caja del micrófono. Sí tío. Me ha recordado a la otra. Es lo que he dicho. El micrófono. De la marca Sony. Sony es de mi marca favorita. Así que. Bueno. No sé cómo mierda. Se va a enchubar esto. Tío. Qué miedo. Wireless. Micrófono. Micrófono. En teoría está chido. Vamos a ver. Dios mío. Tengo mucho miedo. Mucho respeto. Y aquí está. La cámara que. La caja pesa. La verdad. Oh my god. Qué chula. No hay más nada. Ok. Oh my god. Vale. El modelo es este. Y. Quiero que veáis la caja en sí. Enterita. Tengo mucho miedo. Sony. Sony. Siempre me ha gustado Sony. Incluso para el móvil. Se quita esta huella. Y. Se ve así. Oh my god. Lo que sí tengo que hacer es comprarme un trípode. Que sea bueno. Y que no se me rompa. Y que no sea peligroso para la cámara. Es muy importante tener un buen trípode. Ya. Ya os lo aviso. Porque. Es que claro. El trípode que he usado para la otra cámara es este. Pequeño e inestable. Y eso es lo que. Lo que hizo que hiciera. Pum. También la mala posición en la que puse yo. Y. Ha sido muy mala suerte. Que se me cayese la silla justo encima de la cámara. Eh. Esto que es. Un año de garantía. Vamos a ver si verá. Y sale un pampleto y demás. Más. Qué más cosas. Las instrucciones. Tengo mucho miedo. Vale. Quiero que veáis lo que se ve al abrirla. Tiene un cargador. Por lo visto. Vale. Pero este tipo de cable no tengo yo aquí en España. Tomo mierda. Se va a poder. Cómo me dan chupo yo esto. Ah mira. Aquí viene el otro. O sea. Vienen dos cables. Me meo. En serio. Vale. Sí. Vale cara. Es porque. Trae muchas. O sea. Aparte. Seguramente la calidad sea muy buena. Es porque. Coño. Que trae bastante accesorios. Ya con esto. Me ha matado. En serio. Bueno. El que usaré yo es este. Qué más. Qué más. Entonces. Tiene un cargador. Esto qué es. Una batería. Tengo que ver en serio si sirve. Yo creo que no sirve. Una batería. No. No es una batería. Es el cargador. Sí. Esto tiene que ser el cargador porque se enchufa. Digo yo que es el cargador. Es una especie de papel material raro. Parece tela. Pero no es tela. Aquí que hay. Esto es el papel. Esto es lo del micrófono. ¿No? Para que no se. Ay. Yo no sé usar esta mierda. Para lo del tema del ruido. El viento. Ay. Dios mío. Yo no sé usar esto. Bueno. Voy a dejar el papelito y todo. Aquí está la. Correa. Madre mía. Es lo que sería. Mi segunda cámara. Comprada 100%. Pero está mucho más cara. O sea. Vale como la puta laptop gaming. Esto sí es la batería. Hostia. No sé si es igual. Ahora lo comparamos. ¿La veis? La batería. No sé si es la de repuesto o es la única que trae. Esto será para pasar. O para pasar las cosas al PC. O lo del cargador. Ahora vemos. Ahora vemos. Y la cámara por aquí. Oh my god. Estoy muy nerviosa. Me tiembla todo el culón. Aquí está. Oh my god. Pesa, eh. Pesa más que la otra. Oh. Es negra. Oh my god. Qué rara es, tío. A ver. Quiero ver la pantalla. Vale. Se pone aquí al lado. La otra me gustaba más porque se ponía ahí arriba. Pero bueno. Así. Madre mía. Me gustaba más que se pusiera arriba. O sea, lástima que no se puede cambiar esto por lo visto. Es que la noto tan delicada. Esto se abre pero no sé. Vale. Esta pestañita es para el tema de los cables USB y demás. También se puede poner auriculares. Uf. Es que la noto. Esto es muy caro. Para mí esto es muy caro. Y es en plan tengo mucho miedo de tocarlo, tío. Por el tembleque de las manos y lo patosa que soy. Vale. Vamos a ver si tiene otra batería. No. No tiene otra batería. La única es esa. Creo que es más grande que la otra. Así que va a ser que no. Que no me sirven. Esto no sé lo que es. No sé lo que es. Ni esto, ni esto. No sé si es para el micrófono. Ah, ya sé para qué es. Para esto. Creo que va aquí. Para lo del ruido. Creo. No sé. No encaja. No lo sé. Vale. Ya no sé lo que es. Vamos a tener que ver las instrucciones. 100%. A ver la cosa esta. No tiene objetivo. En teoría debería funcionar sin objetivo. Me da mucho miedo. Así se ve. Como no funcionar sin objetivo. Como no funcionar sin objetivo. Tengo que ahorrar otro huevonaco. Vale. Las pestañitas y todo. Os imagináis que el otro objetivo funciona este. Y en realidad se ha roto la cámara. Claro, la quiero encender. La quiero encender pero no tengo batería cargada. Entonces creo que la voy a poner a cargar. Y mientras esta cosa no funcionará para cargar esto. Este no es. Esta es la batería. A ver. No, creo que es diferente. Ah, pues no. Sí. Ah, es lo mismo. Pero el tamaño es el mismo también. Hostia, como sirva me la quedo. No sé si servirá. A ver, voy a probar la batería. ¿Te imaginas que explota ahora? Claro, porque una marca blanca y la otra es Sony. Mientras cargo la batería esta de Sony. A ver si se carga. Sí, en teoría está cargando. Vale. Pues... ¿Y dónde tengo yo la batería original de Sony de la otra cámara? Porque creo que lleva la... Porque venían dos de las marcas blancas. Para quedarme yo con las marcas blancas, claro. Vamos a ver si funciona. Tengo mucho miedo. No quiero cagarla. No quiero hacerle daño a la cámara, tío. Me da mucho miedo todo. Pues esta es la marca blanca, ok. ¿Encaja? Oh my god, no me lo creo. ¿En serio? A ver, vamos a ver. On, off. A ver. No me lo creo. ¿Qué funciona? Hostia, la batería me la quedo. Me la quedo. No ha sido mala infección. Me está poniendo el idioma, la hora y todo eso. No me puedo creer que... Hostia, ¿en serio voy a necesitar objetivo? Voy a necesitar objetivo. Vaya putada, vaya putada. ¿Qué voy a necesitar? Pues yo no sé lo que habré leído. Madre mía. Pues nada. O sea, 22%. Sabes que voy a hacer una locura y a probar el otro objetivo, eh. Me cago en la puta que voy a necesitar un objetivo para esta cámara. Eso no... No haya caído yo en eso. No me hubiera comprado el micro, sino el objetivo. Porque se ve blanco, ¿ves? O sea, todas las cámaras Sony necesitan objetivo. Por lo visto. Todas. Madre mía, ya. Solamente el cuerpo cuesta súper caro. Lo voy a poner por aquí. Creo que antes no lo he mencionado. Pongo por aquí el precio. Ok. Pues... A ver, voy a sacar el otro objetivo. Es una locura. Le pasa igual. No funciona. No reconoce el objetivo. Me tengo que comprar un objetivo para grabar. Yo pensaba que iba a grabar una toma ya en este vídeo. Y resulta que no. Es que no sé de cámaras. No he estudiado cámaras ni nada de eso. Y no tengo a nadie que me informe. Es un poco raro, tío. Esto sí. Porque ocupa como más espacio esto. Me da mucho respeto esta pantallita aquí. Mucho respeto. Me gusta más aquí arriba. Eso ya es un punto negativo, pero bueno. Yo ya lo sabía al comprarla. Pues lo he dicho. Vamos a ver para qué sirve lo demás. Y ahora tengo que buscar un objetivo que no sea muy caro. Madre mía. Más dinero todavía. Voy a ver el libro de instrucciones. Qué decepciones, ¿eh? Y luego os diréis. Esta tía es tonta, ¿no? Vas a comprar una cámara sin saber. Pues sí. Pues ya lo sé. Yo misma me digo que soy de guayas, así que... Vale. La tarjeta. Como os he dicho, dónde está la batería. Está aquí abajo. Eh... ¿Soy está así? Bueno, otro lado. Lo veis aquí. La tarjeta al lado de la batería. Otra cosa hecha. Más cositas. Desconecte la alimentación. Si la cámara está encendida, la batería no se cargará. Conecte la cámara con la batería insertada en el adaptador suministrado, utilizado el cable USB. Y con este el adaptador, la toma de la corriente a la pared. O sea, sí, que se carga con eso. Pero yo igualmente tengo el otro, el coño ese que carga la... El dibujito, tío. No lo entiendo. Las dos pestañas que sobresalen para adentro. O sea, me dice que es esta posición. Pero, no es lo mismo. ¡Qué pelo! Esto es para lo del micrófono y el viento. Aunque si tengo otro micrófono, pues... Un poco de igualdad, pero bueno. Eh... Vale. Quiero ver lo de... Eh... La correa. No pone aquí lo de la correa. Pues no pone lo de la correa. Es para gente inteligente, vamos. Es que yo no sé ponerla. De verdad. Bueno, hay varias guías de ayuda. Pero vamos. A ver lo de... Esto es lo de para cargar. Que nuestro cable va a ser este. Entonces el otro lo voy a guardar. Entonces yo creo que esto de aquí... Sí, es de la cámara. El que saqué antes, que digo de quién es eso. Lo que no sé dónde está el cable. Vale. Pues ya tengo el cargador de la cámara. Que como tengo el otro, para cargar dos baterías a la vez. Y me falta saber lo de... Ah, claro. Las correas girado. Espérate. Es que no sé cómo se pone, ¿vale? Yo sé que es una por aquí. No. Pero no sé cómo se cierra esto. Y la otra por aquí. Las dos cositas de esto metálico. Vale. Hasta aquí llego. ¿Y ahora qué? Para que no se suelte. No lo sé. Creo que he encontrado la batería original de la de Sony o no. Ah, no. Esta es... Vale. Otra marca blanca que no la he usado. No sé por qué. Me habré quedado con la de Sony y la marca blanca. Ya sabéis que yo como siempre me voy a guardar la caja por lo que pase. Y ahí lo tenemos recogidito. Y ahora vamos con el tema del micrófono. Oh, viene otro de estos. Bueno, ya que tengo uno, yo creo que no hace falta, ¿no? No sé si... Entonces, sirve para cualquier micrófono. Aquí sale. O sea, aquí están las instrucciones y demás. Está en una bolsa. Ay, qué chulo, ¿no? Claro, sí. Qué certificado. En verdad es caro. O sea que... Me parece bien que venga así envuelto. A ver, no lo quiero tirar. Vale, viene en una bolsa de terciopelo. Puede ser. No lo sé, el material. Y está... ¡Tachán! ¡Oh, my God! O sea, es tan pequeño y tan caro. Y tan pequeño y tan caro. No sé cómo se usa esta mierda. Yo sé que uno se pone en la cámara y el otro se pone en camiseta. Pero, vamos, es que no tengo ni puta idea, ¿sabes? Y el problema es que como tengo el objetivo no puedo grabar. Está bien. O sea, son tres piezas. Están dos. Esto lleva aquí. Y luego esta. Vale, más cositas. Dice que es con bluetooth y que las instrucciones las vea en el código este. Genial. O sea, yo aquí buscando las instrucciones para que me diga que lo vea en ese sitio. Porque lo demás me dice los componentes que tiene. Y especificaciones. Pero no me dice cómo conectarlo, cómo usarlo. A ver. Es que no tengo ni idea. Lo vamos a ver cuando tenga el objetivo. Porque si no, no puedo grabar y ver. A lo mejor tiene que ir con cable, pero yo he visto la imagen que es poniéndolo así. Ya en cuanto sepa algo, alguna novedad, pues lo vemos. Tendré otro aspecto seguramente. Porque no sé cuándo voy a comprar el objetivo. Y nada, eso. Os leo en los comentarios a ver cómo va esto. Si alguien me puede ayudar con el tema de la cámara. Y eso. Muchísimas gracias por verme. Y ahora sí que necesito más que nunca apoyo. Seguidme en las redes sociales. Suscribirse en mi canal. Darle like. Comenten porque tengo que recuperar cuanto antes. Los 800 euros que me he gastado en la cámara. Y que me tengo que seguir gastando por el tema del objetivo. Así que nada, eso. Muchísimas gracias y espero vuestro apoyo. Y nos vemos en el siguiente clip. Y en el siguiente video. Estoy harta de que el móvil me salte todo el rato. De que tengo el espacio lleno. Y es por el puto vídeo este. Que he grabado aquí enseñando la cámara. Porque todavía no lo he editado. Y hasta que no lo edito, no lo borro del móvil. Bueno, hola. Llevo una semana sin abrir el paquete del objetivo. Porque he pasado una semana pues muy mala. Tanto de que he trabajado mucho. He hecho muchas tareas de casa, del hogar en general. Necesidades básicas. Y también he tenido cuatro días. No sé si llega cinco días de gripe. Con fiebre y malísima con malestar. Y encima trabajando un montón de horas. Entonces mi rutina ha sido trabajar, dormir. Y ya está. Y apenas comer. O sea, me he levantado de puras ensaladas. Y de tarrinas de helado. Sí. Tarrinas de helado estando mala. Así que por fin llegó el momento de terminar este vídeo. Y ya el siguiente a este va a ser con la cámara. Y vais a ver si tengo tiempo. Un montón de proyectos que quiero hacer con esta cámara. Y ojalá, ojalá manifiesto tener dinero en abundancia para tener muchos viajes. Y este móvil no para descagarme con el tema del almacenamiento. Entonces vamos al grano. Bueno, me acabo de dar un tutorial. No me voy a engañar. Me acabo de dar un tutorial de cómo se usa el micro. No me enseña la conectividad. Pero bueno, ya le he puesto el cosito este. Es al que va... No sé si aquí enganchado se diría. Enganchado o en la mano. O la persona que entrevista, más bien. O algo así. O porque alguien me está grabando. Y yo siga a lo lejos, ¿no? Pues lo llevo pues con la camiseta con la solapa esta. Me da un miedo levantar la solapa. Sinceramente, si se me parte, ¿qué? En teoría es como una especie de pinza. Entonces, igual tengo que llevar mucho cuidado porque esto es muy caro. Entonces yo ya le he dado a on. Antes salían luces, ahora no. Y esto no sé cuál poner. ¿Cuál sería mejor? ¿La de 10 de B o la de 20 de B? Decídmelo en los comentarios. Y luego este de aquí, que ya lo visteis en la anterior parte. Que lo puse por aquí arriba. No lleva el cosito ese. O sea, no sé. Porque aquí lleva un agujero. Pero no... Esto yo creo que es para el cable. De cargar. Porque esto va con batería. Ha visto que dura 9 horas. Bueno, tenéis reviews en YouTube. Yo no voy a hacer una review como tal profesional. Simplemente es el unboxing. Y también lo he encendido. Lo he puesto en digital. Pone aquí. Mic out. Analog. O digital. Yo he puesto en digital. Decidme cuál es el mejor. He tenido al final que borrar todos los vídeos que tenía. Incluso los últimos que acabo de... Los últimos clips que acabo de grabar. Porque es que no me deja el puto móvil. Espero que ahora me deje hablar 10 minutos. Por favor. Incluso menos. ¿Qué estaba diciendo? Pues no me acuerdo. Era algo del micrófono. Este eso que le he encendido. Y no sé qué debe ponerlo. No sé cómo se dice. Y este de aquí. Lo he puesto en la mitad. Lo que sería mix. En vez de RCVR o mic. Elegir uno o los dos. Lo he puesto en la mitad. Porque se supone que se escucha así los dos. Y yo qué sé. Yo lo he visto mejor. Según la explicación del vídeo. Era algo como que se escuchan los dos. En la grabación. Así que eso. Vamos a proceder a abrir ya el puto paquete. Llevo aquí una semana casi. Sin abrir. Espero que esté bien. Madre mía. ¿Te imaginas? Yo espero. Porque es que me da mucha ansiedad. Yo no sé si a alguien más le va a pasar. Ah. En el tema de los youtubers. Que cuando grabo. Un vídeo no lo borro hasta que no lo tengo subido. O sea. Ni siquiera las partes. Como ahorita tenía en el móvil. Y lo he pasado en el PC. Y rezo al Espíritu Santo. De que no pase nada. De que en el PC no haya un error de archivo. O lo que sea. Y no se me joda el puto vídeo. Bueno. Así viene. Para nada. Viene protegido. Es una caja y ya está. Que por cierto. Tengo una historia con esto. Es increíble. O sea. Yo estaba en el trabajo. Y tenía turno partido. Y resulta que me llamó. La de Amazon. Era. No sé si era la hora de comer. Más o menos. A las 3. 4. Y le dije que estaba en el trabajo. Que si no había nadie en casa. Que estaba mi padre. Y dice. No. Que he llamado varias veces. Que no hay nadie en casa. Y. Le digo. Bueno. Pero podemos. Quedar. Todo esto en el medio del servicio. De camarera. O sea. Me escondí en un sitio. Y empecé a hablar. Porque ya estaba toda la comida servida. Y luego eran las 4. Por ahí. Y digo. Podemos quedar en unos 40 minutos. En algún sitio. Y me dijo. Que si. Le dije. Hablamos ahora por whatsapp. Y la tía no paraba de hablar. Tío. Yo quería colgar. Porque estoy en el trabajo. Y no quiero que mi jefe se enfade. Pero la tía no paraba de hablar. Y yo. Ahora le escribo por whatsapp. La cosa es que le escribo por whatsapp. Cuando salgo. No me contesta. No leo los mensajes. Le pregunté. Dos sitios cercanos a mi. Porque no quería irme muy lejos. Ya que tenía que volver a trabajar. Y tenía literalmente. Lo que es una hora para comer. Porque es media hora entre caminar. Y tal. Entonces me fui. Hacia donde ella estaba. Que es justo. Como a 3 calles de mi casa. Entonces tengo que andar media hora. Desde mi trabajo. Hasta allí. Corriendo a toda hostia. Muerta de hambre. Sin haber comido desde la mañana temprano. Entonces. Voy hasta allá. No me contesta. Y digo. Venga. Voy a comprar comida. Algo. Lo que sea. En un supermercado. Que justamente había en esa plaza. Onde habíamos quedado. Y como algo. Comer mientras andaba. Y me estaba ahogando. Porque no podía respirar. O sea. Tienía que comer con la boca abierta. Respirar a la vez que comía. Y encima caminar rápido. Me dolía todo el cuerpo. Y luego. Vi la hora que era. Y dije. Mira. Mira. Voy a sentar. Aunque sean 10 minutos. Para comerme esto. Porque me va a sentar fatal en el estómago. Entonces. Me senté 10 minutos. Comí súper rápido. Obviamente. Me sentó mal después. Me dolió el estómago. Pero bueno. Al menos comí. Se me quitó el hambre. Y el dolor ese. Tan intenso que te da. Cuando tienes mucha hambre. Y fui caminando al trabajo. Y no llegué tarde. Pero llegué agotada. Habiéndola pasado fatal. Por culpa de. Que no me respondía. Y que no tampoco me facilitó la entrega. O sea. Se la facilité yo a ella. Fui yo hasta su punto. Ella estaba sentada en el puto camión. En el camión. O lo que sea. La furgoneta. Y yo tuve que andar un montón. Y encima. Eso. Que no me contestaba los mensajes. Y era en plan. Como haya ido en vano. Me cago en su puto madre. Así que esta es la historia del puto objetivo. ¿Sabes? O sea. Me hizo. Ese día no descansé nada. O sea. Me la he pasado. Que normal que me ponga mala. Porque es que no. No respeto mi descanso. Ni la hora de la comida. O sea. Estoy viviendo de una manera tan inhumana. Que me planteé esta semana. Es que yo no quiero vivir así. Pero bueno. Esto va para otro vídeo. No me quiero enrollar mucho. Va así. Vale. Esto si va protegido. Y viene aquí el libro de instrucciones. A ver. Tengo un puto pánico. Porque se cae al suelo. Y pierdo 200 euros. Esto supongo que es protección. Este objetivo se ve demasiado potente. O sea. La otra cámara era una puta mierda comparada con esta. Por Dios. Bueno. Es que me ha costado casi 1000 euros. Todo. A ver. Tiene aquí otro cosito de estos. Lo estoy poniendo en mis piernas. Que no le pase nada. Le voy a quitarle. Esto de aquí. Porque por lo que me ha pasado. La cámara es como más fuerte que el objetivo. El objetivo es lo más débil. Se ve que se me caiga la cámara. Que no se me caiga nada. Pero si se me tiene que caer algo. La cámara. No sé si esto va así. Ah. Tiene dos. Mira. Aquí lleva uno. Y aquí tiene otro. Esto se quita, ¿no? Yo imagino que se quita. Pero no sé cómo se quita esto. No quiero hacer ni fuerza ni nada. Porque me da miedo. Voy a quitar este. A ver. Vale. Aquí está la lente. Perfecto. Pero este hay que quitarlo también. Con mi miedo se quita esto. Ah. Vale. Lo he girado. Y ya está. Tiene aquí las pestañitas. Todo. Vale. Pues insertarlo. La cosa es que no sé si esto. Yo creo que sí. Que es por protegerlo. Lo meto así. Así, ¿no? Yo. A ver. De lógica es. A ver. Tiene aquí como una especie de pestañas. Pero es que esto es liso totalmente. No sé si al revés. Uy. Así lo dudo mucho. No. Así no es. Tiene que ser como la primera forma. Y lo voy a girar. Por si hace clic. Con algo. Ahí. He hecho clic. Perfecto. No necesito tutorial. Soy una experta. Y ahora voy a poner. Dios. El. El objetivo me da mucho miedo. Uy. Madre mía. Que estoy endeudada. Mil euros. Y tengo un pu... Uf. Esto pesa mucho, ¿eh? Esto pesa mucho. Madre mía. Es seguro que esto se pone así, Sandra. A ver si me he cagado. Esta cosa me da mucho miedo. El plastiquito este. Bueno. Me da miedo todo. Encendemos la cámara. Encendemos la cámara. ¿Encendemos? Lo vais a ver vosotros a la vez que yo. Yo digo. Ay, Dios mío. No funciona. Oh my god. ¿Qué es? Error del archivo base. Datos de imagen. Recuperar. He puesto yo la tarjeta. No me acuerdo si puse la tarjeta. Esto se ve muy ampliado. Esto se puede desampliar, ¿verdad? Dime que sí, por favor. ¿Cómo se desamplía esto? Lo estoy viendo como muy ampliado. No sé. O sea. Es súper raro. ¿Lo veis? Que se ve la figura de Miku. Y está ahí atrás. Y se ve muy, como muy ampliado. No sé cómo se pone esto, tío. A lo mejor tengo que quitar esta vaina. Voy a investigar sobre esa vaina. Porque yo no sé si eso... No me deja como mover el objetivo. Yo sé que al moverlo se... Como... He hecho un ruido raro, me da miedo. Como que se salía para afuera o para adentro para hacer zoom. No sé si me explico. O sea, según esto, primero se mete... No. No. No, esto lo he hecho bien. En teoría lo he hecho bien. Pero... No entiendo estos dibujos. No entiendo. Ay, Dios mío. Es que tendrá diferente zoom. Depende de cómo ponga esto. Si esto me parece una carcasa y ya está. Para... ¿Lo ves? Esto sí lo puedo mover. Ah, yo creo que la carcasa es para fijarlo, ¿no? Para fijar... Vamos a ver. Sin leer las instrucciones. Vamos con la lógica. Vale. Es que no sé si... Voy a poner la pantalla así. Como si sale para acá afuera. Lo que podéis ver. No se va a ver una, cojón. Porque mi móvil es especial. Loquito. ¿Se mueve de imagen? No. Pues ahora ya me he rayado. Lóptica. No está ampliando, ¿no? A ver, déjame verlo. No, está como enfocando. Es que lo veo como mucho zoom, tío. No sé. Creo como que no será tan ampliada la imagen. Guau. Se ve de la hostia. Se ve súper guay. Pero como mierda desamplío esto. No me jodas que va a ser como muy... A ver si me he equivocado yo de... De objetivos. Pero que no. Que no se quede este zoom como el mínimo. Madre mía. Que si no, a la hora de grabarme. Es que no sé cómo voy a desampliarlo. Ahí pone una brújula. Ay, Dios mío. Cómo se ve tan épico los planos. No, sí, vale. No, sí, vale. Os voy a hacer unos planos. Es que quiero que veáis mi reacción primero, ¿vale? Pero sí os voy a hacer unos planos. Lo que no sé es cómo se quita... Es que como no he manejado la cámara, tengo que investigarla. ¿Cómo se quita el zoom? Esto no sé qué es. La red decía. No sé lo que hace. Pero bueno, esto lo investigaré yo. A ver esto. Esto puede ser un zoom. Como esto sea lo máximo que... Madre mía. Creo que este objetivo tiene demasiado zoom. Y la he cagado en comprar el objetivo. Pero bueno. Desenfocar fondo nítido desenfocado. Ay, mira, me salen las fotos. ¿Qué me hice con la otra cámara? Entonces sí tengo la otra tarjeta. Sí tengo la otra tarjeta. No, no sé. Tengo que... Voy a preguntarle a... El compañero de trabajo sabe de cámaras. Y le tengo que preguntar. Porque a lo mejor le ha cagado comprando el objetivo. Porque es que se ve súper ampliado. No sé cómo cambiarlo. O sea, yo no puedo mover esto. Y esto no hace nada. Entonces... No sé. Que debería meterse para adentro. Está muy para afuera. Bueno, ahora os enseño unas tomas. Y ya me despido, ¿vale? A ver cómo se ve. Y eso sí. Alguien... Voy a poner la funda esta. Supongo que es una funda protectora. No lo sé. Todavía tengo que aprender a poner las cositas estas. Pero bueno, eso iré a... Solo preguntaré al compañero. Ya que lo tengo. Si ven mi medio. Hola. Eso. No sé si ha sido un fake por el tema del zoom. Porque... Me cago en la puta. Tiene mucho zoom. Más de lo normal. Pero bueno. Ahora el siguiente que veis es eso. Con la cámara. Voy a leer aquí un poco. Y a ver qué pasa. Un bossing. Vamos a coger un bossing. Venga. Madre mía. Tengo un miedo. Es que tengo una sensación de que no va a funcionar. Y toda la ilusión se me va a romper. Voy a llorar. En serio. Y... Y me voy a sentir de puto culo. Estoy pensando súper negativo. Que a lo mejor así funciona. Pero estoy pensando súper negativo. De que no me va a funcionar. De que voy a llorar. De que... Otra vez. Y de que no sé qué. No sé por qué. De verdad la ansiedad es horrible. La ansiedad es horrible. Venga ya. Le voy a dar al botón, eh. ¿Lo vais vosotros primero? ¿Lo vais vosotros primero? ¿Lo vais vosotros primero? ¿Se abrió? ¿Se abrió? ¿Funciona? No me lo creo. Por fin. No me lo creo. Tengo cámara por fin. No me lo creo. Quiero llorar. Pero de felicidad. Estoy muy sensible. Estoy muy cansada. Son dos cosas. Ya no sé. No estoy leyendo nada. No estoy leyendo nada. Estoy muy feliz. Muy cansada. Y quiero llorar. Y la vida es dura. Ya puedo grabar. Ya puedo subir vídeos. Igual tengo un vídeo grabado con la otra cámara. Voy a poner la protección. Mira como te mueres. Me muero yo. No estoy leyendo nada. No estoy leyendo nada. Ya no sé. Voy a poner la protección. place lo que más me lo viewé. coele變 nada. Ey, yo no sé.